Grupo Tierra Fría de Michoacán Poniendo de solo éxitos ¡Gracias! ¡Gracias! Poniendo de solo éxitos ¡Exitos! ¡Exitos! de aquellos bellos momentos que solíamos pasar Tu miras que termina que hay, amigas es cuando es cual, si me harán luchar Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras, la hueca no es cual, como el tarde será Poniendo de solo éxitos Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay ¡Sunglea! Increíblemente mi amor, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Los chacos y vivas que termina que hay, no percuches mamacita, donde cuáles te hay Tu miras que termina que hay, y no percuches mamacita, donde cuáles te hay ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha y no me curas verá que ya No cumplirí, escuché el mídito y haya día Aunque no dispararí, tú y su rato Lamentame que cumpliré, escuché el mídito Lamentame que cumpliré, escuché el mídito y haya día No cumplirí, escuché el mídito y haya día Volviendo de solo éxitos Lamentame que cumpliré, escuché el mídito y haya día No 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 cumpliré, escuché el mídito y haya día Poniendo de solo éxitos Lamentame que cumpliré, escuché el mídito y haya día No cumpliré, προvar means la vida No cumpliré, conseito y haya día No cumpliré, escuché el mídito y haya día No cumpliré, no cumpliré No cumpliré, despite nuestros sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!